30 días de oración de protección para la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante Ti, porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad, y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar, y vengo ante Ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa, y yo los reconozcamos, y sepamos tomar el camino que hace cumplir Tus propósitos, Señor. Estoy seguro, que lo que estamos viviendo en este momento, es una prueba de la cual debemos aprender, y además, nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des Tu luz para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en Tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso. En la seguridad de que mis palabras son escuchadas por Ti, amado Señor, te doy las gracias, porque Tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración, y cada uno de los miembros de mi familia, ha sido bendecido con Tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses, ruega al Señor que bendiga nuestra casa, otorga Tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de Tu familia. Acierto a los hijos en la elección de Estado, concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, Esposo de la Virgen María, consagramos a Tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona Tu apellido. Para que en todos reine el amor y la comprensión, que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios, donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad, donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, acepta esta consagración, que Tú siempre seas nuestro custodio, Padre y guía en el camino de la salvación. Obténganos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédeme que, siguiendo Tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor, con la beatitud prometida a los puros de corazón, ya que durante Tu vida terrena nena compartiste la vida de Jesús y viviste en Su presencia visible. Dígnate interceder por nosotros ante Tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia, llena mi corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe, simple y ardiente, para que puedas servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. De esta manera, como Tú, me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con Tu ayuda, nuestra familia sea una fábrica de santos, donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. que cada uno, según los designios de Dios, como podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor, para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de vida cristiana, llevando la buena nueva de salvación a los necesitados con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldéanos según Tu carácter para que reinen en todas nuestras familias la paz de Cristo, Señor nuestro. En el nombre del Señor Jesús, a quien confesamos como único Señor y Dios, el Verbo de Dios hecho carne, Hijo único que ha derramado su sangre por nosotros, te invocamos, amado Señor Jesús, te pedimos que nos protejas a mí y a toda mi familia, que no permitas ninguna perturbación, ninguna atadura, ningún ataque, Santísima Virgen María, Madre Buena, Reina de los Ángeles, envía a Tus Ángeles a protegernos, Señor Jesús, protégenos, ármanos con Tu armadura, el casco con la salvación que nos has concedido, la armadura de la justicia, de Tu justicia, el ceñidor que es Tu verdad, la que aceptamos con el corazón, el escudo de la fe, que es el don Tuyo para nosotros, las sandalias de la evangelización y la entrega por la proclamación de la buena nueva y de la paz, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, protégeme a mí y a mi familia, ármanos con Tu armadura, confiamos en Tu victoria sobre el príncipe de este mundo, y hacemos nuestra esta victoria Tuya, y la reclamamos ahora para todos. Confiamos que el príncipe de este mundo ha sido echado ya afuera, y como hijos en la casa de su Padre, con plena seguridad y confianza, no permitiremos ninguna perturbación, la rechazaremos en el nombre del Señor Jesús. Reina del Cielo, Soberana Señora de los Ángeles, que has recibido el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, Envíanos, te suplicamos, Tus santas legiones de ángeles, a fin de que bajo Tus órdenes, persigan al enemigo que nos cerca, rechacen sus ataques tenebrosos, y los precipiten en el abismo. Santísima Virgen María, guárdanos, ampáranos, protégenos, líbranos de todo mal. Santísima Virgen María, estamos consagrados a Tu corazón inmaculado, y en Tu corazón inmaculado, recibimos Tu protección. Que San Miguel Arcángel, San Gabriel, y San Rafael, nos protejan, y nos guarden, de toda acechanza del enemigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra, Padre amoroso, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra, se convierta por medio de Tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida, y del amor, para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que Tu gracia, guíe los pensamientos, y las obras, de los esposos, hacia el bien de sus familias, y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones, haz que las jóvenes generaciones, encuentren en la familia, un fuerte apoyo, para su humanidad, y su crecimiento, en la verdad, y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia, del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte, de cualquier debilidad, y cualquier crisis, por las que a veces, pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos, por intercesión, de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia, en todas las naciones de la tierra, pueda cumplir, fructíferamente, su misión en la familia, y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad, y el amor, en la unidad del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo, contra la perversidad, y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos, en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder, voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes, pues ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a nuestro canal, Misionera Predicadora, y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración. Si tienes intenciones, necesidades por las cuales quieres que oremos, te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama. Amén.